Todo esto, eh... Desnivelado Buenas Tito Luego me pongo a poner casas como un loco Hace falta empleo Me pongo a poner industria como un loco Hacen falta casas Y estos, luego los azules, siempre se quejan de todo La zona comercial Mira, 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 ahora si ganamos pasta Está bien, está bien Vamos a ir haciendo Alguna carretera más No sé si voy a poder hacer hacia aquí la industria Porque me pasa un poco en cuesta Ya se empieza a contaminar el suelo, ya se nota ¿Pero qué hay? Lo voy a cuando junte con esto Y a quitarle todos estos cables de aquí Hay una tormenta Joder, está para lleno de charcos esto Bueno, que llueva, que llueva Así, se limpia el agua Esta que estoy usando aquí Fuuu, fuuu, que envuelta Ahí no se nota, eh Bueno, bueno, bueno Y todo esto Está alimentado por un molino de estos Me gusta Que por qué entonces está empezando a quedar puestos Que bueno Vamos Un poco otro Un plano Aquí al lado Dicen que iban a probar el online Si no hay muchos unos puede que lo metan mañana Pues no sé Dijeron que en mayo no las acaban ya No sé A ver si hay suerte Más viviendas Aquí están los cables Es que de noche no se ven Ostias De los Iluminati abierto Las inscripciones para nuevos memos Ya va a empezar a conspirar aquí Creo que cada día hacen un pensamiento No sé Ostia, lo que no sé No he visto yo Que iban a hacer un evento nuevo Para el tema del puente de Italia Y no sé cómo está la verdad No sé si ya la han puesto Los DSC A ver esto Desde aquí Pues tanto no hace falta eh Hay más demanda industrial ahora Pues Pues toma demanda industrial ¿Qué bien es? De agua como vamos De agua vamos bien Y de felicidad Residencial baja Bueno Cuando me dejen poner un parque Les pondré un parque Buenas Ulises La verdad es que demanda comercial no hay eh Todos se me van a enfadar OLE Ya somos una aldea OLE Ya somos una aldea OLE Ya somos una aldea Pues de momento Va a haber que tirar por un vertedero Que va a irse aquí Al hospital le ponemos aquí mismo Ya como le sube la felicidad Pues pagar impuestos Vamos Ahora a la gente le está empezando a volar ¿Qué? ¿Qué quieren venir para aquí? ¿Qué? Se ha caído el hueco en el hospital ahí A los dos lados Por si acaso luego lo hacemos más grande ¿Qué? ¿Y estos se quejan de basura si ya están? ¿No tienes de basura por vueltas? Igual hace falta esto, que no es lo más óptimo, pero cuando me dejen hacer alguna rotondilla Bueno, ya pensaré, a ver, que el tráfico se me da muy mal Pero ayer ya estabas con la cuenta de antes ¿Dónde están los camiones de basura? Pagos, llevarla vosotros al vertedero Este cruce sí, este cruce no es nada bueno ahí Pero ahora mismo tendría que tirar todo esto Ya más adelante, cuando esté más estable el tema, pues tiro lo de aquí Y hago una rotonda en la entrada, que era la idea Eso te pasa por tener un MAC Lo que va a haber es un atasco aquí de la oficina Mira, que no hay camiones de basura, si solo hay camiones de basura ¡Gracias! ¡Gracias! un punto negro para los accidentes y si no, no pasa nada si tienen un hospital ya y ahí empieza a haber interés comercial es que para ponera y rotonda yo quería algo así o algo de eso porque esta es muy sosa si vamos a tener unos problemas de tráfico de la hostia no, 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 no ¿Cómo se llama el juego, por favor, si lo tienes ahí abajo en la descripción? No, 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 unはは, sin duda, lo de aquí Dios mío tú Camión de Minerales. Veo gente insatisfecha. Tenemos el problema del tráfico. Hola Ricky. Ya tenemos un problema del tráfico ahí. Si hacemos. En plan. Vamos a probar de aquí. Aquí. Y esto de aquí. Aquí. En plan tipo rotundo. Vamos. Yo creo que ha sido mejor. Parece que algo mejor. Lo que sí tenemos que hacer es una cosita. No se llama. Mejor algo. No. 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 Para el otro lado. No me jodas. No se llama. No. 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 ¡Gracias! Vale, yo creo que así viene Buenas, José Bueno, creo que la he liado más, ¿eh? Porque esto está más... Bueno, vamos a hacer casas Que están pidiendo casas Por aquí Hasta aquí Lo que pasa es que estas electricidades No van a tener ahora Voy a tener que rellenar esto Y así luego tiramos algo Madre, más zona comercial Más zona comercial Están cerca de las empresas Y vemos qué pasa Bueno, ahora nos tenemos 567 habitantes Es que ya no es poco, ¿eh? Para las pocas casas que hay Están aquí todos apelotonosos las casas Una moto Quedador en vertedero Anda, mira Tiene trabajo Tiene trabajo Vaya pedazo de casa Yo quiero empezar a poner parques Que eso soluciona la vida Todo Educación Educación A ver Que no sean pocos Bien, esto podemos ponerlo aquí mismo Y ya poca cosa más Porque si no Vamos a tener que empezar a subir impuestos Y todavía no podemos Ah, sí, ya podemos Vamos a subirle a Un 1% a cada uno Adulto analfabeto ¿Dónde, eh? No he visto Ah, vale Creo que te refieres a A la educación, ¿no? Son todos analfabetos Ah, sí, va el tema Uy, ya no hay electricidad Pues otro morillo De estos Por qué lo le como Eh, ahí mismo Y lo pongo porque de ese he subido los impuestos Y no Me va a hacer falta encima poner otro más Pero es que no tengo dinero Ay, qué hostias, eh Ya no os pongo nada más Hasta que Vengáis Venga, vamos a hacer una Zona guapa esta Todo de casas Aquí van a salir casas grandes Seguro Más adelante Lo que pasa es que aquí en medio He dejado muy vacío Tendría que conectar Una carretera Así Y así Pero va a quedar ahí muy vacío Este Abajo del propietario del vehículo Pone eso Vamos a ver Ahí va A ver si no se ha movido Bueno, sí se ha movido Ah, es verdad Un zonal favorito No lo he visto Tiene que poner más escuelas Rafa, de hacer Que una ciudad funcione Yo también, eh No te creas Que bueno Está yendo bastante decente Pero ya verás Luego se complicarán las cosas Porque se quejan de todo siempre Qué fea está ahí Bueno, a ver qué pasa A ver cómo conducen Si no pueden Hacerse Ya te digo Ni construir casas Ni trabajar en las fábricas Ni vender cosas Ya verás Devolver los cambios en las tiendas Tiene que ser risa Bueno, se hace de noche Ya estamos en 2021 Ya se ha acabado el confinamiento Aquí en la ciudad de esta Vale, yo creo que A ver, feliz año Sí Ya se les ha pasado año nuevo Tengo que dar a la versión En esta lista El Samsung es más bonito Y funciona mejor Obviamente Lo estoy pasando muy mal Y llevo con él Desde que he subido La historia de esa Ahí está Quiero ver qué pasa Si puedes Te invento por internet Eso ya Ya habrá tiempo Para liarla A las ciudades No pasa nada Ahora tenemos que crecer Si les pongo esos impuestos Se me van Lo que hay que emputar Es a la industria Hay que ponerle Mucho impuesto a la industria A ver Piden industria Vamos a poner hasta aquí Bueno Ya hemos ahorrado para otro eólico de estos Voy a llenar todo esto de eólicos Es que aquí hay un viento de la hostia Pero bueno Va cogiendo forma el tema Va cogiendo forma No se encuentra en funcionamiento No tiene trabajador 16 puestos disponibles Para analfabetos Ah vale Están se encuentra en funcionamiento Porque acaba de llegar Vale Son las pruebas Vale Están contentos Contrastando a analfabetos Tienen que ser risas Si subo los impuestos Si me linchan Me echan de la ciudad Se desapoderan de ella Ay que rico el iPhone Si Va a comer manzana De momento De momento de escuelas Vamos bien Tenemos solo 119 aptos Y no me deja poner más Además no hay pasta A ver Igual algo de Zona comercial Va a ir que poner Si no Nos van a pagar los impuestos Que yo te digo A ver Vale El tráfico ahí Al final Que se ha solucionado Parece que se ha solucionado Una rotondilla Un poco casera Pero bueno Lo que hacen el coronavirus Las escuelas no son coronavirus Que si son analfabetos No hacen el coronavirus Hostia Tenemos mil y pico de ganancias No está mal No está mal A ver Tienen que bajar Los impuestos A ver Carreteras No está mal los impuestos nunca se bajan cuando haya mucha pasta ya veremos si se pueden bajar o no tendré que subir el doble y se miran todos esto no puedo hacer así esto voy a hacerlo así a ver qué resultado al final siempre acabo haciendo ciudades es verdad si algo funciona no se toca eso toda la razón ponemos todo esto de casas hasta aquí esto luego habrá que hacerlo de alta densidad para que crezcan ahí torres buenas hola que ida de olla no 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 se me ha ido la pinza Bueno, a ver, también hay que salir Si no, no se reactiva la economía Y si no, no hay pasta para pagar la empeña Vamos a aumentar un poco la velocidad de esto Se me van los habitantes Ah, mira, ahí vuelven De noche se van y de día vienen Tienen agua estos, ¿no? Justo van a andar de agua Hasta aquí No tengo cementerio, todavía no puedo poner No tengo desbloqueado Mirad como se ha jodido el suelo En la zona industrial El problema es cuando se llena el vertedero este Me acuerdo de una ciudad que hice Que acabé con mover de vertederos Hasta que pude poner la incineradora Hostia, está aquí ya no lleno Va a haber que hacer otra entrada Por aquí Y los que se mueren, no se mueren Ni si no al vertedero Bueno, ya es una aldea esto Aldea pintoresca Las áreas, distritos, leyes, segundo préstamo Ah, mira, puedo pedir préstamo Bomberos, policía, edificios especiales Especializaciones agrícolas y forestales Bien, ¿qué estaba haciendo yo antes de visualizar eso? Hostia, al río Hasta que anden a cementerio la peña no se muere Le empiezan a quemar los edificios Hostia, es verdad Vale, ya tengo Este de reciclaje Pero Es una pena Porque no hay pasta para ponerlo Y si pongo esto No voy a poder poner bomberos Y necesito bomberos Antes Bueno, necesito electricidad ¿Cuánto valen estos? ¿Costa de construcción? A ver si se llena Ahí tengo que poner otro más Por las especializaciones agrícolas Mira todos los sabrosos que hay ahí patada Si no tienes ese servicio No pasa lo que hace Frente a ese servicio Si no tengo bomberos No va a haber incendios Yo creo que acabará habiendo incendios Igual debería de poner esto Pero genera mucha contaminación Yo quiero estos Estos son los buenos A ver Bomberos Iba a poner yo Me quedo sin pasta Buah Riesgo al incendio Todo el bosque Con esto no cubro nada Tío Mira aquí sí cubro Ahí no Acabo por la dirección de la carretera Pues lo voy a poner aquí a la entrada Y adiós a estas casas Ah si no tengo el cementerio Pero acabarán muriendo Cuando tengas el cementerio desbloqueado Vale ya te he entendido Lo que dice Sí Vale esto Industria agrícola Es que yo esto nunca sabía Como funciona Tendré que seleccionar esto Y meter aquí industria Para que sea de árbol Industria general Debería ser esto Debería ser esto A ver leyes Leyes Vale Ahí tenemos la de consumo eléctrico Esto Y esto Bajan las ganancias Subimos impuestos Vamos a subirle a la industria Venga Y a los comercios A los habitantes De momento Hostia Hay ladrones Todas distintas Y seleccionas Que tipo de industria Solo va a salir Si en esa zona Hay Cosas muy chungas Ya Yo nunca he jugado Con los distritos Pero tendré que hacer Hola si tengo Pero que está pasando ahora Porque pierdo pasta Porque Porque no hay policía ¿No? Mira, mira, mira Que liada Ya se ha liado No hay policía No hay policía , no hay policía No hay policía No hay policía Hostias, ahora sí que tenemos ligada, en vez de tener que pedir un préstamo. Bueno, vamos a intentar a ver si se arregla, si ya nos ponemos en negativos, que no sé qué ha pasado, si estábamos ganando mil y pico y de repente, vale. Ok, vamos a meter esto también, un poquillo para que paguen impuestos, les pongo el servicio de bomberos y se me quejan, lo voy a tener que cerrar. Ya, ya sé que se puede poner bien infinito y tener todo desbloqueado, pero bueno, la idea es ir desbloqueando las cosas, sino el juego no tiene gracia. Vamos a ver, más casas aquí, venga, todo esto de casas. Vamos a poner algo más de industria para completar esto. Igual es por las leyes que he puesto, por eso he empezado a perder pasta. Hola Diego, baja los impuestos a los comercios, le bajo a los comercios, pero entonces no voy a tener pasta. Le dejo al 10. Tendría que ponerle el 21%, que es lo que pagamos aquí en España. mira. Hola, 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 hola. No palmo pasta ni nada ahora. Ahora claro que viene ¡Hala, hala, hala! ¡Quieto, quieto! ¡Hala, Virgen! Ya se me pisa ahí de las manos ¡Vamos a empezar a solucionar las cosas de forma correcta! Se acabó la delincuencia No, hay aquí Se acabó la delincuencia Agua, le falta a estos Yo te doy agua Bueno, pues nada Un 12 Un 12 y un 12 Más y un 12 Más esto Ah, 53 euros Un 16 Ya sé que lo he visto Pero no tengo dinero ¿Qué pasa? Pues tiene agua en la casa De tomar por culo ¿Eso es? ¿Que se queja alguien? Vale Bueno, ¿Esto qué es? Sí, estoy yo como buena estatua de la libertad Ahora Vino la delincuencia Voy a tener que pedir préstamo Para poner la La poli Porque si no Se me va a despojonar Todo ya Juan Carrote en mi niente Bueno, todavía queda Ya verás ahora como empieza a subir esto Mira, mira la poli como va Mira, mira, mira Las calles Empieza a venir gente Hay un nuevo terreno Pero esto que es una broma Que no tengo pasta Ni para pagar a los polis Más industria Pues más industria En plan Pues hasta aquí Venga Que hay un incendio Ah, no, es la luz de esto Vale A ese de allí Mira, aquí empiezan a subir casas Bueno Igual no hay democracia Ciudadanos que entran No solo podrán Dice O más Aunque vivieran Para alimentar Eso es Todos trabajan para mí Este juego No sé si tiene multi Mirad, mirad los impuestos Epa, epa, epa Ya está subiendo otra vez Venga, ya está Arreglado el problema Pero el SimCity si tenía multi ¿No? O sea, el SimCity Sí, el SimCity Ese sí tenía multi Creo Ese mola porque le puedes pedir recursos A las demás ciudades Y todo Me gusta ese también Buenas Axel Mira, como subes Era la clave Pedir el préstamo Para Para poner poli Si no, esto se nos iba De las manos ya Ahora que tenemos Algo más de dinerillo Que no sé cuándo Voy a tener que devolver El préstamo Pero Bueno Tampoco he preguntado Igual tendríamos Que hacer Un poco más De industria De aquí Y no sé si Debería poner aquí La industria forestal Porque hay un mogollón De árboles Oh, pueblito Que desbloqueo Mira, parques Ya está Ya está Y diseño el paisaje Canales Joder Pues no tengo dinero Yo para poner todo esto Mira Hay pasos elevados Para los peatones Solución de problemas Al tráfico Yo de toda la vida En este tipo de juegos He arreglado las cosas Poniendo parques Que están descontentos Un parque Que aquí están descontentos Pues otro parque Aquí Están descontentos Un parque Y anda El dinero Brota De los árboles Biblioteca Vale, a ver Lo que has dicho No sé quién ha dicho Lo de la mina Estaba por aquí El tema de ver Que tenía el suelo Contaminación Está claro que Está hecha una mierda Ahí Plaza Castaña Está hecha una castaña Tal cual Recursos ¿Dónde irá? Recursos naturales Vale Tenemos ahí forestal Tierra fértil Mira Pues podemos poner aquí Industria agrícola Y petróleo No tenemos aquí Allí están En las otras zonas All lucky Pues va a haber Que ir tirando de aquí Para sacar pasta Vale Podemos ir haciendo Una industria De bosques Y luego ir Poniendo aquí Agrícola Igual Vamos a empezar Con la agrícola Si eso Ya La petrolera Es la más lucrativa Pero Va a haber que ir tirando Va a comprar Sí Va a comprar terreno Hacia aquí Vale Vale Todo esto es agrícola Entonces si yo le pongo aquí Carreterillas Lo que pasa es que le va a faltar Electricidad Vamos a poner Industria Por aquí Y así Un poco Ahí Feo Esto es agrícola Es agrícola Más o menos Industria Agricola Un poco ¿Sabes? Los parcelas Estas en la Es que tengo Una refinería De más o menos De ese tamaño Joder Vale Les va a hacer falta Electricidad Pues compartimos así y agua ya tiene, perfecto, vale. Ya he visto que hay DLCs, pero valen una pasta los DLCs, poner todos. Bueno, esto de momento no vamos a tocar, ya puedo plantar algunos para que luego los corten. Ah, el paso elevado. Bueno, a ver, tráfico, ¿cómo estás? Bueno, ya está ahí liada. Pero bueno, ahora mismo tampoco está ahí, pero el DLCs del 94 está bien. Bueno, un parque para la ciudad, los parques hacen que la luz salte de una zona a otra. ¿Cuánto vale el de industrias? Prefiero mil veces los campos de trigo a las sucias fábricas. Vacas, agricultura más dinero. Les ha molado, eh, la agricultura. Bueno, demanda de residentes. Vamos esto así. El parque habéis dicho que conecta, ¿no? La industria, o sea, la electricidad. Si yo le pongo esto, ya está conectado esto y me puedo quitar todos estos cables de aquí. Vamos a poner otro parque para que estos de aquí se pongan contentillos, que sé que les mola poner esos contentillos. Es un parque del Golfo. Jardín japonés, aumenta felicidad, se pone, ¿dónde lo ponemos?, no sé, ahí hay uno, estos que están amargaos aquí, aquí, vale, ah, vale, mira, en instagame 695 va perfecto, ah, pues le echaré un ojo, a ver, y si eso pues voy añadiendo, vale, ya tenemos pérdidas otra vez, no soy yo el más puto amo aquí, vamos a generar esto un poco más, lo de la electricidad, decía yo, vale, está todo conectado, entonces puedo conectar esto, esto de aquí, vale, incluso puedo quitar, porque de aquí ya va aquí, y luego igual pongo algún eólico por aquí y ya se junta solo, ¿Policía? Ah, claro, es que esta calle está cortada, ya está solucionado, pero voy a hacerlo más rápido, mierda, ya la historia, ya no hay ladrones, a ver, vale, la zona esta se nos queda pequeñita ya, No tiene pinta de ser lo más óptimo para el tráfico, pero bueno. ¿Cuándo vas a hacer el teseo? Pues no sé, algún día de estos, haré. Si no me da pereza, montañas minosas. Vale, bien. A ver que venga más peña, que empiecen a pagar impuestos. ¿Liga se habrá acabado ya el G29? Joder, pues no sé. Yo creo que le van a hacer socio del OGT, vamos, para que los pruebe. Porque vamos. ¿Cuántos años? El DRIVING desde 2016 tengo. Y lo tengo ya hecho mierda. Me iba a coger un G29, pero luego empezó la historia del coronavirus, un subido de precio y me niego a pagar 300 euros por uno. Estaban a 200, algunos no llegaban a 200, 165 veía también. ¿A este qué le pasa? A ver, ¿a ti qué te pasa? Faltan trabajadores formados, pero si tienes trabajadores formados... ...te tiro echando hostias. A ver, la educación. Venga, le ponemos... no podemos poner nada porque no hay dinero. Me está tocando la moral este, eh. Ya, yo creo que cuando acabes y venderás más barato. ¿Cuándo voy a hacer SnowRunner con JM? Pues... algún día. Algún día. Mirad la suciedad del agua. Eh, 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 eh. Hostia, qué puente más guapo, ¿no? ¿Que me están criticando por Twitter? ¿Quién es? ¿Dónde estás? A que te tiro la casa. No, porque está a punto de mejorarse. Si no, se iba, eh. Pero bueno, hay cuatro analfabetos. Puede pasar por alto el tema. ¿Ves cómo tenía que haberlo tirado? Vale. Voy a empezar a tener mano dura con ellos, eh. A ver, industria y bastante demanda. Vamos a poner hasta aquí de agricultura. A ver cómo iban las zonas. Y esto era aquí. Vale. Voy a poner que todo ya, cuando vaya ampliando, no te hay que ir haciendo que todo esto es agricultura. En fin, ya una cosa menos para hacer. ¿Alguien sabe cuánta electricidad consume este contador de potencia? Si estaba escribiendo todo el rato la misma. ¿O es otro? Ah, no, Aslin. Vale. Coño, que pasa más guay, ¿no? Ya se ve gente por la calle. Vale. Bien. Te manda residencial. Es que esto es todo el rato así, eh. A ver, ¿para dónde hago yo las casas ahora? Si se me está quedando pequeño el terreno. Voy a tener que juntar esto con esto. Y sacarme esto así. Juntar esto con esto. Y esto así. Yo creo que aquí ya entran bajos. Vamos a poner por ejemplo así. Esto también lo vamos a hacer así. Mira, eh, pero estoy en los campos de trío. A ver si esto es de Twitch en el T, gracias. No, 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 no. O sea que van a probar. Pero ya alguien ha comentado por ahí que iban a probar. A ver si hay suerte. Hay nuevo terreno a la venta. Que no tengo dinero. Hostia, este también. Mira que para industria de bosque es tela, eh. Que no sé si sería mejor ampliar hacia aquí. ¿Cuánto valen? Oh, si no valen mucho. Yo pensaba que valían más. A ver, y esto que tiene. Recursos naturales. Pues igual ampliamos aquí, eh. Recursos agrícolas, petroleros. Pero igual va a ser mejor ampliar al petrolero, eh. Lo que pasa es que vale más. Y ahora no hay pasta. Pero bueno, pensaba que valían más dinero. Bueno, bueno, bueno. No sé por qué estábamos en mente que valía más. Bueno, bueno, bueno. No me gusta cuando es de noche y encima yo creo que no se ve nada. Fijaos que se tiran huevo de días lloviendo, ¿eh? El detector de humo acaba de salvar a mi gato, joder. Va, casi. Ala, por mitad, ala, ala, ala. Ya está, estoy en casa. Así se hace de día para poder ver un poco más. Ya está, otro criticazo. ¿Qué pasa? Organic Spoo. Joder, ¿y de dónde quiere sacar la comida, si no hay industria agrícola? Ya está. Empieza a amanecer. ¿Cómo? Están drogados. ¡Suscríbete! 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 Por el momento no vamos a poner eso porque no podemos aumentar un 20% La industria de la hierba, así la agrícola Otro que ha salvado la vida a su gato Bueno, van mejorando las casas, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! Van mejorando, pausa O sea, esa es la guap ¡Vaya tuita ahí por aquí! ¡Uf! Vale, pues... A ver si terminan de crecer estos Conseguimos un poco más de dinero, cogemos el terreno al lado y empiezo con la industria del... del... De electricidad ya anda más justo, ¿sabes? Porque... Pfff... Por lo menos, ¿esto no tiene electricidad ya? ¡Qué liada, qué liada! Pfff... ¡Qué liada! Vale... 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 Esto ya puedo... ¿Para esperar, eh? Vale... A ver el vertedero... Como anda... que quiero poner cosas y no tengo dinero y y y y y y